Hola a todos, bienvenidos una vez más a esta serie de tutoriales de creación de personajes en Blender Mi nombre es Junko Alcides y aquí seguimos trabajando con Kawa Hoy vamos a empezar con el tema del rig Vamos a hacer un rig solamente del cuerpo Aquí ya tengo ocultos las encías, los reflejos de los ojos, los dientes Porque solo vamos a trabajar el cuerpo Muy bien, aquí yo voy a pasar aquí Bueno, estoy en el Viewport Shading, pero haciendo clic en este botón Le voy a decir que quiero ver esto en Flat Y quiero ver aquí Textura Esto va a hacer que se vea la textura que tengamos seleccionado en el Shading Yo aquí tengo esta textura seleccionada, es la que se ve Si tuviera seleccionado esta, esta sería la que estaríamos viendo Entonces tenganlo en cuenta Quiero ver esta, que es el color base Y si queremos ver un poco más de detalle Podemos aquí marcarle sombras Ustedes pueden ahí modificarlo También el Cavity para que se vean más los detalles del personaje Listo Bajarlo así Y vamos a crearle una armadura Una armadura aquí que se llama Human Metarric Que es una armadura para personajes bípedos Muy bien, para poder tener eso Tenemos que venir aquí a edición Ir a las preferencias Y buscar un plugin que se llama Regify Este que está acá Si está activado Les va a permitir crear Todo este tipo de armaduras que están acá De lo contrario tendrían que crear la armadura En Single Bone O sea, a partir de un primer hueso Entonces voy a decirle Quiero este Human Metarric Me crea este rig de aquí Que está bien grandote Vamos a encogerlo Bueno, antes de encogerlo Vamos a decirle aquí Que me envío por Display Que lo ponga enfrente Así yo puedo ver a través del personaje Los huesos que tiene Muy bien Aquí el personaje tiene unos huesos en la cara No importa Se los vamos a eliminar Pero, bueno Primero vamos a decirle que Vamos a aplicar la escala Con Control A Decimos aplicar la escala Este plugin es muy muy útil Porque nos va a permitir Bueno, aquí ya nos cree un esqueleto Pero es un esqueleto que solo permite Posar el personaje Si nosotros queremos animar el personaje El proceso de rig es aún más complejo ¿Por qué? Porque para crear un buen rig No se basta con que se puedan mover los huesos Necesita un sistema de controles Que nos permita facilitarnos mover esos huesos ¿Sí? Por ejemplo, yo quisiera mover este pie Al mover el pie Al levantarlo Tendría que mover el muslo y la canilla ¿Sí? Esto involucra mover tres huesos Y va a consumir tiempo Si eso para mover una pose Pues no importa Pero si estamos creando una animación Que va a tomar mucho tiempo Queremos facilitarnos todos estos controles Para eso es el plugin de Rigify Si venimos aquí a la pestaña de Rig ¿Listo? Si venimos aquí en esta quise de Rigify Cuando le digamos Generate Rig Nos va a generar un Rig Especializado para animación ¿Sí? Esto está funcionando a partir de un lenguaje de programación Que se llama Python Que es el que utiliza en la mayoría De programas de edición 3D ¿Sí? Él reconoce lo que creamos con ese primer MetaRig Y no se genera este Rig con controladores Aquí les quiero mostrar Por ejemplo Miren, estos son los huesos Estos de acá son los huesos de deformación Pero con estos controladores Yo voy a poder mover fácilmente De todos esos huesos que están ahí ¿Listo? Eso es lo que hace el plugin Pero entonces tenemos que devolvernos Un montonón Porque no necesitamos que nos cree ese Rigify Desde ahí Primero tenemos que editar este esqueleto Eso lo hacemos desde el modo de edición Vamos a activar aquí la simetría en el eje X Para que lo que hagamos de un lado Se refleje al otro Y también tenemos que tener en cuenta Que al funcionar con ese lenguaje de programación En el momento en el que nosotros dañemos algo En el momento en el que algo se desconecte De manera indebida El plugin no va a saber cómo funcionar Un ejemplo Aquí tenemos unos controladores En la cabeza En el cuello No, estos de acá Esto Si esto no está bien conectado En el momento en el que yo le diga aquí Generar Rig Aquí me sale un error ¿Sí? Este error es porque no sabe Cómo interpretar esto que está acá Entonces tenemos que tener mucho cuidado Como utilizamos este Rig Que no vayamos a tener este tipo de errores Por ejemplo Yo voy a borrar aquí la cabeza Todo esto que está acá Opa Todos estos controladores de los huesos Los quiero borrar porque no los necesito Pero no quiero borrar este que está aquí Este lo necesito probablemente Voy a borrar esos huesos Y para asegurarme de que esto que borré Funcione todavía Le voy a decir aquí Generar Rig Miren Aquí me dice que no lo encuentra Porque no encuentro un hueso que se llama Ork Nose Entonces me tengo que devolver antes de borrarlo Y ver exactamente Qué fue lo que borré O lo que me faltó borrar Creo que Más bien me faltó borrar Este hueso que está aquí Que se llama Face Ahora sí le digo aquí Generar Rig Ahora sí funcionó ¿Sí? Ese hueso seguramente me estaba diciendo Ay, necesita una nariz para funcionar Pero como la había borrado No importa Lo mismo va a pasar aquí Con estos minix Tengo que borrar este minique de acá Y este de aquí también Porque mi personaje Solo tiene Cuatro Dedos Y bien De nuevo miremos Si sí funciona Generar Rig Funcionó correctamente Listo Genial Entonces ya con esto Lo único que tenemos que hacer Es acomodar nuestro esqueleto Ups Acomodarlo De tal manera Que se mueva Lo mejor posible Listo Venimos por acá Esto lo voy a alzar aquí A ver Tengamos en cuenta Que este es el pie Y este es el muslo Entonces este muslo Tiene que ir mucho más abajo Bueno Este Este Rig Es un poco complejo Teniendo en cuenta Las proporciones De nuestro personaje Digamos que aquí va a estar La rodilla Y este va a ser el pie Y por aquí Vamos a poner esto Y esto vendría a ser Los dedos de los pies Voy a dejar Los cuatro dedos Que se controlen Solo con este Ya después veré Si necesito Otro Algún otro Plugin Aunque este no me está gustando Tanto Más bien yo quisiera Que este pie estuviera acá Este estuviera acá Y aquí este muslo Va a quedar como La pata de un sapito Pero creo que tiene más sentido Hacerlo así Teniendo en cuenta Que aquí no hay rodillas Esto es el muslo Y que Lo que más podemos interpretar Como una rodilla Es este que está acá Igual tenemos que hacer Prueba y error Y ver que funciona Y que no Esto no está Nada escrito Aquí Estos dos huesos Que están acá Son el cuello Entonces tenganlo en cuenta Este va a ser la cabeza Este es el cuello Para evitar los problemas Que les dije ahorita Es mejor que seleccionen Todo lo que aborda Una unión de dos huesos Y lo muevan Para que no se les mueva Uno hueso Sin que se mueva El que está conectado con él Bueno menos mal Este tiene un cuello largo Esto aquí sería El resto del cuerpo Bajemos El resto del cuerpo El brazo Que diga Dejemos esto por acá Esta sería la mano Si ustedes quieren Pueden aquí activar Esta pestaña de Warframe Y a ver Tengo que seleccionar Esto acá Y le doy Optimal Display Eso Y démosle aquí Una opacidad Hacia Warframe Para que no se vea No se vea tanto Pero de todos modos Nos va a facilitar Entender mejor Por donde es que están Los loops Que le habíamos puesto A nuestro personaje Para que se mueva Más fácilmente Por ejemplo Este es el codo Listo Y Este iría por acá Esto está mejor Más fácil Este brazo Maneamoslo Más hacia atrás La mano Va a ser lo más complejo ¿Por qué? Pues por los dedos Si dibujar una mano Es difícil Modelarla es difícil Pues brillarla Tampoco es que sea muy fácil Pero no importa Vamos a venir acá Y vamos a acomodar Estos dedos Yo les recomiendo Que para esto Vengan aquí Donde dice Visibility Ah no Pero en la pestaña Del Del esqueleto Y vamos a decirle Que nos muestra También los ejes Ahí nos está mostrando Los ejes De cada uno De los huesos Los huesos Son un poco complejos El esqueleto en sí Es muy complejo Pero Es por varias razones Y una de estas razones Es porque Cada uno De estos huesos Tiene sus propios ejes Al contrario De cuando yo estaba Trabajando aquí El cuerpo El cuerpo Todo el cuerpo Tiene un solo eje Aquí cada hueso Tiene sus propios ejes Para que esto Se pueda modificar Correctamente Tenemos que Acomodar Estos huesos De tal manera Que roten Efectivamente De que roten De una manera Coherente Voy a pasar aquí Al modo de pose Para que miremos Una cosa Si yo selecciono Estos huesos Fíjense Ay Ay Dios No me deja Seleccionar Varios Bueno Aquí Si yo selecciono Varios de estos huesos Y le digo Vamos a rotarlos Sobre su propio eje X Esos huesos Están rotando De una manera Coherente Eso es lo que Deberíamos hacer Para que roten Bien Fíjense que aquí El eje X A ver Pasemos Un segundo Aquí Fíjense que aquí El propio eje X Todos están apuntando De manera Perpendicular Al dedo Si Lo están atravesando Hacia un lado Eso es lo que Debemos hacer Hay muchas personas Que cuando comiencen A riquear No tienen en cuenta Esto Y hacen cosas Como esto Si Entonces Que pasa Que cuando Van a animar Y van a generar Una rotación La rotación Se genera muy extraño Miren ese dedo Como quedó Entonces tenemos Que evitar esto ¿Vale? Ténganlo en cuenta También otro error Que suelen Que suelen cometer Cuando están empezando Es que Creen que este es Un otro hueso Del dedo Esto no es Un hueso del dedo Esto es un metacarpio Esto va a ir En medio de la palma ¿Sí? Este hueso es la mano Estos son metacarpios Y estas si son Las falanges Muy bien Entonces tengan Esto en cuenta Listo Entonces Vamos a acomodar Cada dedo Yo les recomiendo Para que se faciliten Todo Seleccionen todo Y lo ocultan Y van acomodándolo Ahí más fácilmente Uno por uno Algo así Listo Con alt H muestran Con alt H ocultan Aquí voy a volver A ocultar Todos A ver Ay Dios Con la tecla C Sacan este círculo Para seleccionar Más fácilmente Y aquí Miremos este dedito Entonces Este dedito Iría Por aquí ¿Cierto? Vamos a poner Cada una de esas Divisiones De este dedo En las falanges Y aquí Recordemos Mover los dos Al tiempo Y vamos a poner esto Para que Este plugin Funcione De una manera Eficiente Vamos a dejarle Una curvatura A los dedos ¿Sí? Es decir Intentemos Que los huesos Se acomoden En este sentido Y no que vaya Uno así Y otro así Para evitar problemas ¿Sí? Este plugin De nuevo Es muy quisquilloso Y si no lo hacemos De esta manera Va a molestar mucho ¿Listo? También les recomiendo Que busquen otras maneras Y otros cursos Para arreglar De hecho Este plugin Que estoy utilizando No va a ser El plugin Con el que yo voy a arreglar A esta nutria De hecho Lo voy a utilizar Un rig Que creé Desde cero Lo creé Basándome en un curso Que encontré En internet Les voy a dejar El link En la descripción Para que lo miren Es un curso Muy bueno Pero hacer un rig Desde cero Es una cosa Que tarda mucho Entonces No les quiero Explicar eso Porque sería Otro curso nuevo Más bien Vamos a utilizar Este plugin Que aunque no lo parezca También es algo Que funciona muy muy bien Listo Miremos acá Vamos a seleccionar Este huesito Perfecto Vamos a decirle aquí Active font Active element Y voy a escalar Todo en el eje Y Para que todo quede Alineado en el eje Y De pronto Este ya lo puedo mover Hacia acá Y para que todo Tenga la misma orientación Voy a primer Shift N Y le digo Global Z axis Ah no Flip axis ¿Qué hace esto? No No Esto no me sirve Shift N Local Z No Tampoco Bueno Lo ideal es que todos Tuvieran La misma orientación Pero no está sirviendo Ah Entonces Global Este Global Menos Z Y va a funcionar mejor Listo Así Yo me aseguro Que todos estos huesos Estén Miren que El eje X Casi ni se ve Entonces es que está bien alineado Excepto este Aquí si se alcanza a ver Un poco el eje X Pero entonces Le puedo recalcular Seleccionándolo Seleccionando uno de estos Que ya está bien calculado Oprimo Shift N Y le digo aquí Active font Y me va a compartir La misma orientación Si yo paso de nuevo Si yo paso de nuevo Al modo de pose Y roto todos estos Algo está pasando Bueno No le está rotando De la manera correcta Y es porque Si nos damos cuenta Esto es El eje Z Está apuntando Hacia abajo Entonces no hay ningún problema Shift N Active font Epa Bueno Este si está rotando Correctamente Y si mostramos Los que están ocultos Ah Aquí estoy viendo Que deberían Rotar hacia abajo Listo Entonces no hay problema Seleccionamos los cuatro Y le decimos Shift N Active font Ahora si Todos tienen la misma rotación Ahora si están rotando Correctamente Listo Sigamos con los otros huesos Rápidamente Los voy a acomodar Aquí En un timelapse Y ya sigo con ustedes Está un poco lento Esta cosa La verdad es que bueno aquí hago una anotación aquí para rotar esto podemos oprimir control R y rotarlo de una manera más eficaz listo ya creo que hemos terminado asegurémonos de que quede bien centrado y listo vamos a probar voy a guardar y le voy a decir aquí voy a pasar, ay no voy a bajar esto que quedó muy alto tal vez subir está un poco lento esto no entiendo por qué como si esto fuera muy pesado la verdad es que este plugin es bastante eficaz en lo que hace y si es un plugin que para hacer gratis es muy bueno listo dejémoslo así con suerte lo que hicimos aquí se proyectó al otro lado esto está perfecto voy a guardar otra vez porque voy a hacer algo que probablemente dañe todo es que le va a generar el rig se me olvidó decirles cuando generamos el rig se nos genera este rig y lo que estamos editando ahorita era el meta rig lo voy a ocultar y miremos nuestro rig a ver cómo funciona qué tal se ve es una cosa rara pero bueno voy a activar esta capa de aquí esta capa de aquí son los huesos de deformación quiero verlos para ver cómo funciona si yo selecciono si yo selecciono estos huesos de acá y los escalo todos deberían rotar en el mismo sentido pero estamos viendo que algo está algo está mal el dedo índice está rotando en el sentido contrario algo se dañó en este meta rig entonces tendremos que arreglarlo lo más probable es que sea simplemente la orientación voy a decirle aquí Filt y Revert para regresar a ese estado en el que en el estadio previo cuando guardamos antes de generar el rig y ver qué pasó con este dedito seguramente fue una tontería pero ya arreglémoslo rápidamente listo estoy un poco acelerado en este video porque estoy una cara de contrarreloj tengo que salir en un momento pero bueno aquí miramos qué pasó entonces con este seguramente es el lío de la orientación que les comenté ahorita vamos a hacerlo un poquito más curvo para que el programa sepa correctamente hacia por dónde debería ir esta este giro de este dedo yo creo que ya con esto debería ser suficiente yo creo que este lo voy a bajar una vez más está muy arriba y bueno probemos a ver otra vez generamos este rig y de nuevo hacemos acá selecciono estos huesos de aquí en esto orígenes individuales ahora ya estoy seguro de que está rotando en el sentido correcto esto es lo que debería pasar listo y lo mismo aquí con el pulgar cuando lo encojo debería enrollarse cuando lo estiro debería como se dice extenderse listo ya quedó nuestro rig ya en teoría podemos borrar el cuerpo bueno miremos aquí cómo funcionan los pies las piernas yo los veo relativamente bien esta patica es extraña pero bueno yo quería que hiciera eso ahora de que nos hace falta nos hace falta generarle unos huesos especiales para la cola cierto porque porque el personaje quiero que mueva la cola para eso bueno miremos aquí estas son las capas del esqueleto yo tengo aquí aplicado un plugin que se llama bone layers que es muy bueno se los recomiendo que lo busquen y lo instalen es un plugin que es gratis entonces no no creo que tengan problema encontrándolo este bone layers es esto estas capas que están aquí son estas mismas que están acá esta capa de aquí es la capa de los huesos de deformación fíjense que aquí me dice death spine los huesos de deformación son huesos que tienen esta casilla activada estos son los huesos que me van a a mí permitir me van a permitir deformar este personaje que yo tengo si yo voy a otra capa a ver miremos esta capita de acá a ver ay por qué no sé por qué está sorprendido listo miremos esta capa este hueso de aquí no tiene activo esta pestaña esta activa esta casilla de deformación porque esa casilla solo está activa para los huesos que deforman estos yo no quiero por ejemplo que mi esqueleto bueno como les explico bueno dejemoslo en que los únicos huesos que necesito activar son los huesos de deformación estos que están acá listo por este momento ya después todos los otros huesos que en realidad no son huesos son controladores también los vamos a necesitar pero bueno voy a utilizar aquí voy a entrar en el modo edición y aquí porque no se ve allá y en el modo edición del esqueleto en esta capa voy a crear un nuevo hueso si yo primo shift A se crea ese hueso y para que seamos bien ordenados vamos a ponerle un nombre se va a llamar Death Tail deformación de la colita y la vamos a rotar 90 grados la vamos a poner por acá y aquí lo voy a encoger y lo voy a poner por acá listo más o menos que tenga este sentido de pronto podría ir un poquito más acá y lo voy a subdividir varias veces subdivido bueno aquí le puedo decir de una vez que lo subdivida todas las veces que yo quiera le puedo poner una subdivisión por cada una de estas loops que tiene creo que me pasé me va a sobrar un hueso entonces simplemente lo selecciono y le digo disolver ah no mentira no necesitaba disolverlo o si bueno realmente si puedo borrar este más bien y asegurémonos que tengan un sentido este se llama devtel tev1 este se llama 8 debería llamarse 2 más bien este se llama 7 que tal si se llama 3 y así ay pero nos están nombrando bien tenemos que ponerle nombre y darle enter o más bien cambiamosle el nombre de otra manera para evitar problemas entonces en lugar de 0 0 1 le ponemos 0 1 este se va a llamar 0 2 este se va a llamar 0 3 y así me evito que hayan nombres repetidos este 0 5 y este se llama 0 6 y este nos faltó 0 7 listo estos huesos deberían ser hijos cada uno cada uno del anterior este hijo de este hijo de este hijo de este y vamos a hacer que este sea hijo del hueso de deformación de la cadera simplemente lo selecciono le digo aquí control p me aseguro que el último que selecciono es el que yo quiero que sea el papá y digo keep offset y listo y listo y por si queremos por si las moscas vamos a crear otro huesito y que pasa al modicio tengo que estar en modicio listo y este se va a llamar dev ear muy bien pero entonces tenemos que llamarse dev ear punto l porque necesitamos los del lado izquierdo y del lado derecho lo voy a duplicar y aquí le digo dev ear punto r ya con que este se llame l y este r ya el programa sabe que ambos huesos hacen lo mismo solo que en lados opuestos y lo voy a poner por aquí este me va a deformar mi orejita listo quiero que sea un hueso pequeñito pequeñito muy pequeñito y en la medida de lo posible vamos a intentar que esté rotado que esté alineado con el resto del mundo aquí le voy a poner los ejes entonces voy a oprimir control r para rotarlo de una manera eficaz y listo perfecto control r otra vez y lo he logrado ah pero este tiene que ser hijo de este hueso de acá control p esta vez le vamos a decir keep offset bueno abajo también le dimos keep offset la diferencia entre connected y keep offset es que si le ha dado a connected lo hubiera conectado aquí con esta cabecita y no queremos eso si ustedes quieren pueden hacer otros huesos así de formación unos que sean para los bigotes o bueno eso lo voy a explicar mejor en otro video ahorita solo quiero que se deforme correctamente me aseguro que estos huesos que seleccioné tengan aquí activado deform perfecto y volvamos a activar nuestro esqueleto aunque bueno miremos aquí más bien las capas esta capa es la cabeza no esta es la capa de bueno para verlo más fácilmente aquí dice torso torso tweak fingers fingers tail esos controladores que hicimos los podemos dejar en el torso porque las orejas y el cuerpo y la cola perdón hacen parte del torso pero bueno dejémoslo así más bien y miremos o si los voy a pasar por aquí los voy a seleccionar los selecciono aquí también y también con la tecla M los puedo pasar a esta capa que es la capa del torso capa 4 5 listo voy a pasar al modo de objeto voy a activar todas estas capas no mentiras todas no ni arm tweak ni leg tweak ni fingers ni torso tweak estas capas de aquí ya me va a permitir ver los controladores principales del esqueleto voy a seleccionar el cuerpo voy a seleccionar el rig con shift sostenido y oprimo control P para decirle que vamos a hacer un parent especial un parent de armature deform aquí le vamos a decir que lo cree con pesos automáticos ¿qué es esto de pesos automáticos? aquí en blender los personajes eliminamos esto antes de tienen unos grupos de vértices el grupo de vértices me va a indicar qué parte del cuerpo se va a mover con qué con qué hueso ¿si? cuando yo le digo créeme el rig con pesos automáticos me va a crear muchos pesos fíjense todos los pesos que creo acá si oprimo control tap o si voy aquí donde dice weight paint vamos a ver a ver weight paint y quitemos esto de el workflow listo el weight paint fíjense aquí hay un montonón de valores que van desde un azul ese azul significa cero y un rojo ese rojo significa uno estos valores son los que nos van a indicar cómo se mueve el personaje aquí yo ya estoy viendo que nos van a quedar muchos errores fíjense ahí ese ojo completamente rojo mientras que lo que lo rodea está amarillo eso va a hacer que se vea mal pero en la mayoría funcionó bastante bien fíjense en la colita tenemos unos valores en los dedos listo ya nuestro personaje está arreglado ahora lo que tendríamos que hacer es pasar a la fase de arreglar esos pesos vamos a miramos aquí los dedos que habíamos visto antes listo ya nuestro personaje está vivo el proceso el proceso que sigue es un proceso que es un poco tardado pero que es nos va a facilitar mucho el trabajo después o bueno va a hacer que se vea mucho mejor y es corregir los pesos fijarnos que esto que estamos arreglando que estamos viendo se se deforme de una manera coherente vamos a volver aquí a texture y listo miremos entonces yo no quisiera que esto se deformara así tan feo entonces vamos aquí a las propiedades del objeto tengo que seleccionar y voy a venir acá este seguramente está aquí no spine 1 no ah bueno tengo que pasar a weight paint este creo que es el 4 5 y 6 listo que estamos viendo el problema bueno realmente no se ve muy bien cuál es el problema pero no importa voy a activar este botón este botón lo que hace es que me previsualiza por dónde están pasando los vértices y aquí lo que tengo que hacer es muy similar a cuando yo pintaba texturas solo que en lugar de pintar texturas esta vez lo que voy a hacer es pintar pesos listo aquí con este pincel pinto los pesos solamente que aquí le digo agregar valor agregar peso y ahí lo estoy agregando y o desde acá le puedo decir sustraer y le puedo sustraer peso de por acá a veces utilizo estas herramientas las que más suelo utilizar son esta que está aquí de average que va a promediar esta de aquí de blur que va a suavizar un poco la la el degradado por decirlo así fíjense ahí lo que hizo este smear también lo suelo utilizar mucho para también para suavizar para que se arregle de una manera más sencilla entonces lo que tenemos que hacer ahora ir suavizando estos pesos para que el personaje se vea de la mejor manera uff miren aquí esta parte estos bigóticos quedaron sin pesos entonces para arreglarlo fácilmente simplemente voy a entrar al modo edición voy a seleccionar todos estos vértices de estos controladores perdón todos estos vértices de aquí del hueso y yo sé que este grupo de fspine 6 es la cabeza entonces aquí simplemente le digo asignar y ya todos esos vértices quedaron con el peso de la cabeza ahora ya se mueven fíjense que quedaron ahí con un valor rojo porque le asigné un peso de un valor en uno también yo podría seleccionar un vértice y aquí me dice qué grupos tienen influencia en ese vértice entonces me dice el 5 el 6 el spine 5 el spine 6 y también la oreja eso es lo que tenemos que hacer ahora tenemos que ir puliendo todo esto esto va a tomar tiempo pero estoy seguro que si lo hacen con calmita les va a quedar un resultado muy bueno yo probablemente lo haga fuera de cámara también sería bueno que miren acá aquí hay unos tonos como azulejos y es que este hueso spine 5 tiene influencia en la cabeza yo no quiero eso ese es el cuello porque debería tener eso entonces le va a sustraer el peso así me aseguro de que nunca se vaya a deformar nada de la cabeza con ese hueso que está acá listo también no sueles agregar pesos a veces también hay que quitarlos pero en su mayoría podemos ver que nuestro esqueleto funcionó super bien super super bien yo creo que este video no hay que hacerle mucho más bueno sigamos viendo sigamos probando más bien y verifiquemos que nada de esto esté así muy dañado a ver aquí bueno este cuello podríamos arreglarlo un poquito ah bueno vamos a apagar aquí este subdivision surface y esto va que va a hacer que nuestro 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 que nuestro personaje corra de una manera más eficaz nuestro programa más bien listo aquí a veces yo le voy agregando le recomiendo que tiene aquí la presión en la fuerza y van suavizando fíjense que el solito se encarga de hacer estos promedios fácilmente aquí esto se ve muy feo seguramente tenga que agregarle un poquito de influencia o más bien quitarle no hay algo aquí que no me gusta hay que corregirlo pero creo que no es parte de ninguno de los huesos que estoy trabajando es más bien como de este si fíjense incluso podría ser de este de acá a ver ojalá tiene más influencia o probablemente hay otro hueso o bueno o que tal si lo selecciono a mi dice que tiene unos controladores del pecho si yo hago clic aquí aquí ya me pasa el grupo de vértices del pecho podría yo borrar este vértice también me dice que tiene influencia de ambos pechos entonces que tal si se las borro tiene influencia hasta de la cabeza bueno ahí vamos viendo ahí vamos probando creo que así está mejor listo sigamos probando donde más hay problemas aquí lo veo bien ahí lo veo muy mal y es que la mandíbula se está hundiendo mucho cierto la mandíbula no debería ni hundirse ni ni nada entonces miremos aquí weight paint vamos a darle más bien toda la influencia a la cabeza y así me aseguro que nada que no sea la cabeza afecte nada de estos vértices y aquí removamos por si acaso no creo que solito lo removí hacemos el nuevo objeto y miremos si mejor esta orejita su orejita tiene mucha influencia en todo el cuerpo entonces tenemos que cuadrar esto weight paint y error y aquí sustraer bueno como se podrán dar cuenta esto es un proceso que es muy repetitivo yo no creo que valga la pena que yo haga todo este video explicando como hacerlo más bien lo voy a hacer fuera de cámara y pues si tienen alguna duda lo pueden dejar en sus comentarios en los comentarios perdón y yo les responderé listo bueno antes de terminar este video quiero ver que no haya bueno esta oreja todavía necesita cariñito si llega a pasar esto que estamos viendo aquí es que ese vértice perdió toda la influencia de todos los huesos entonces hay que darle un poquito de influencia de algún hueso para que sepa hacia donde tiene que moverse simplemente con el pincel de 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 smear de si se llama smear de blur que diga ahí le dio un poquito de influencia listo al tr bueno por ahí quedó todavía con influencia en la boca se la quitamos ay dios sustraer esto listo listo perfecto miremos el brazo listo este esqueleto funciona muy es el mismo que yo expliqué en el tutorial pasado en el tutorial pasado les explico dónde y cómo funciona cada uno de estos huesos para que lo tengan en cuenta les voy a dejar el link en la descripción del video para que lo miren la verdad es que es muy intuitivo este esqueleto si ya saben animar esto va a ser muy útil lo único raro es además de mover y rotar son algunos huesos como estos que se escalan cierto y que hay algunos otros huesos que tienen algunas prioridades que esas prioridades ya son un poco más elaboradas y un poco más detalladas para el proceso de animar listo aquí hay algo horrible si este hueso no se escala bien hay que tener cuidado pero creo que en su mayoría está funcionando bien bueno aquí hay algo raro pero no es por los pesos sino es por el esqueleto hay que ver cómo se arregla la colita está perfecta funcionó muy bien y ya creo que ya podemos dar por reguado a este personaje listo en el siguiente video vamos a ver cómo crearle controladores para los ojos y vamos a ver cómo crearle un sistema que nos permita reguiar más fácilmente esta cola porque animar esto va a ser un poquito complicado si lo dejamos así bueno muy bien espero entonces que les haya gustado mucho este video espero que les haya servido mucho para poder crear el rig de su personaje recuerden mi nombre es John Quases y nos veremos en un siguiente video en el siguiente video ya les dije vamos a ver cómo regre los ojos recuerden seguirme en instagram arroba John Quases recuerden apoyarme en patreon patreon.com es la John Quases también miren en el canal ahora me pueden dar super thanks o sea una super gracias para apoyarme de una manera más directa y recuerden también seguir tan grande y jugando en todas sus redes sociales abajo en la descripción del video les dejo el link a todas sus redes para que lo sigan así que no siendo más tengan un excelente día nos vemos en la siguiente oportunidad hasta luego vamos a ver